María Esther Gilio se recibió de abogada en 1957. Ganó el premio de Casa de las Américas y sufrió el exilio político. Gilio representa hoy un estilo de hacer reportajes. Mezcla de inteligencia, honestidad y creatividad. Su extenso vínculo con Onetti fue de una mutua admiración. Cual pintora construía retratos de sus entrevistados, del espacio y tiempo que los rodeaba. Su voz de mujer se alzó a pesar del momento histórico y la necesidad económica. Se ha escrito poco sobre el exilio. Siento esto cada vez que alguien dice, estar en París y extrañar Montevideo. Solo un loco. El exilio no es solo el dolor de estar lejos de todo lo que amamos, sino también de enfrentar este hecho con un interior desbaratado. La prensa es mujer. Homenaje de la Dirección Nacional de Cultura en el Día Internacional de la Mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!